El grupo de CABA, que esta noche también se suma a todos los grupos que han participado esta noche. Tenemos que correr porque las horas nos van y tenemos muchos artistas que presentar todo el día. Un agradecimiento, un abrazo fuerte para los integrantes de la remandada del señor López Laros de la Catedral de aquí de Pareson, que también están presentes. Gracias por apoyarnos. Madrina, buenas noches. Un saludo para todos en general. Hay un mensaje también de Víctor. La idea principal de este espectáculo siempre fue apoyar a Piura con todo lo que ha sucedido, que cada uno de nosotros sabemos. Y esta noche él está muy preocupado. No voy a negar que también ha llorado por la respuesta que hemos tenido con el público. Más allá de cada uno de ustedes, que lo he reiterado anteriormente, muchísimas gracias por su presencia. Y me menciona si es la posibilidad, si cada uno de ustedes, si tienen la voluntad de dar un donativo o seguir comunicándose con él para poder reunir y cumplir con ese sueño del grupo de los artistas aquí de New Jersey, del área y los que se han sumado, como Iraira Valdivia, que viene de North Caroline y el maestro Pinto, que vino desde California. Entonces, si tienen a bien, daré una contribución, va a ser bienvenido. Yo creo que eso va a cumplir un poco las expectativas que de cada uno de los artistas de esta noche se dio cita para poder aportar y apoyar a nuestros hermanos peruanos. Así que yo los invito. Yo sé que cada uno de ustedes ha hecho un esfuerzo, ha colaborado, pero es meritorio el trabajo de nuestros artistas y músicos que se han dado cita esta noche y si tienen la opción de dar una contribución, va a ser bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad, el corazón del grupo de los artistas peruanos aquí en esta área. Y como reiteré, hay que enseñar y educar también a venir a un teatro. Y aquí en esta área de New Jersey hay varios teatros y qué bueno sería verlos llenos o al menos con una respuesta más lógica y aceptable cuando un artista peruano promueve o produce un show. Yo el año pasado hice un show que se llamó Recutecu en el William Patterson University, juntando a la mayoría de las voces peruanas y también la respuesta fue similar. Lo importante es que es el trabajo y el arte de los artistas peruanos, que también hay que valorarlos, hay que darles un lugar, porque no es fácil llegar de la noche a la mañana para hacer un escenario, entretener, y ellos también son seres humanos como nosotros y trabajan, pero ese arte hay que cultivarlo, hay que apoyarlo para que nuestra música peruana y el Perú esté presente en cada uno de los lugares. Yo creo que eso nos toca como peruanos y solamente gracias a ustedes una vez más por apoyar a este gran show, Bande Fuerza Perú. Ahora sí, la diversidad de nuestra música peruana, como hemos saboreado nosotros desde el principio de la noche, ha habido también música de género internacional, como es el Grupo Década, pero nos faltaba la presencia de nuestro folclor andino. Este folclor de raíces profundas, que nos motiva, multicolor, que tiene en sus voces la voz del pueblo, la voz del Perú. Y esta noche estamos orgullosos de presentar y de tener a un embajador que por años también ha centrado su voz y su arte en esta área de New Jersey y no duro en estar presente con nosotros en este maravilloso festival de nuestra música de unión, de poder transportarse nuestra ayuda, nuestro sentimiento a todo el Perú, a nuestros hermanos damnificados. Me estoy refiriendo al embajador de los Andes, a Johnny del Perú, aquí presente esta noche con nuestro gran concierto musical Gato Fuerza Perú. El aplauso para Johnny. Muchísimas gracias Johnny por estar con nosotros para obvir este llamado. Tú sabes, buenas noches, querido público, para mí sinceramente es un honor estar aquí representando a mi raza, a mi música, a mis compañeros del Ande, a todos ellos hoy representando. Y gracias Javier Carlos, gracias por la presentación, gracias a Arlen Productions por la invitación y como provincial no podía ser de menos de estar mi presencia hoy día puesto de que acabo de vivir en el Perú, viajé por tres actuaciones y sinceramente la necesidad es grande. Yo creo que con 20 maratones no solucionamos el problema de Perú, pero ojalá Dios quiera, nos pongamos la mano en el pecho y hagamos algo mejor por el Perú. Maestros, cuando ustedes quieran, el sonido. Sigamos hablando, saludando a toda la gente entonces que está acá para mi amiga Iraia Valdía que ha venido desde el norte de Carolina. El aplauso para ella. Yo esto siempre lo hago al final, pero ahora lo voy a hacer al empezar. El aplauso para Manuel Florecín, en el saxo. Para la señora Lita Virgen, el teclado. Ellos vienen desde Virginia. Salieron hoy a las 2 de la tarde para colaborar con vosotros. Ahora sí, maestros, creo que estamos ahí. Centroces del oficio. Centroces del oficio. Vamos a hacer una linda muliza que lo tengo grabado en la última producción que hemos hecho. Por si acaso ya salió el video club también, ojalá que lo puedan tener en sus casas. Ya. Vamos. Gracias. Muchas gracias. ¡Echan los manitos arriba! ¡Fuego! Todos, todos, todos. ¡Fuego! Liliana, no te había visto. Esas manitos. Dile. Dile que anoche estuviste conmigo. ¿Ah? ¡Fuego! Esas manitos siempre arriba, siempre arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos. Cuando estés con él, dile, cuando estés con él, cuéntale, Dile que anoche estuviste conmigo. Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile, dile que tú te sinceras poder, dile que tú ya no lo quieres, dile, dile, dile que esa amiga te quiere. Dile, 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 Que es a mí quien ama Yo no soy culpable Para querernos tan pronto Yo no soy culpable Para querernos tan pronto Tanto pueblo eres tú Que el destino es fiel y lo quiso Tanto pueblo eres tú Que el destino es fiel y lo quiso Suficiente es sido Una mirada entre los dos Suficiente es sido Una mirada entre los dos Para que naciera Un cariño tan sincero Para que naciera Un cariño tan sincero Quiero ser tan injusto ¡Vamos! 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 Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque te quise con todita el alma El remordimiento que llevo en mi vida Es porque te quise con todita el alma Ay, borracho, borracho me dicen por mi mala vida Ay, borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me dicen por mi mala vida Ay, borracho, borracho me llama por mi mala suerte Muchísimas gracias amigos, para mí es un placer inmenso Traerles canciones de las tres regiones del Perú Seguimos en Moncayo, nos vamos a otro lugar imaginariamente Pío 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 Vámonos entonces a ese hermoso Valle del Mantaro Con el grandioso Guaylas Pío Pío Esta vez Me acompaña Alejo el Clórico Perú El aplauso Dona, dona, Marito Vamos, Marita, baila Este es mi tierra Este es el Guaylas Vamos, muchachos Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío Pío, 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 pío Grito me dice Pío, 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 pío En mi corral Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 pío Grito me dice Pío, 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 pío En mi corral Pío, 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 pío Yo les voy a llorar Y los grandes de los seis pollitos Tío, 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 gracias me diste por prometerle la felicidad Tío, 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 yo les cancelo y les prometo que les traeré con lindas Tío, 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 gracias me diste por prometerle la felicidad ¡Era sí! ¡Alma! ¡Ama maestro! Tío, 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 gracias me diste por prometerle la felicidad Tío, 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 gracias me diste por prometerle la felicidad ¡Era sí! ¡Ese patatito! ¡Ándale, bancas! ¡Ese manito! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Guerda! ¡Vamos! ¡Todos! 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 El cristal del amor marca la felicidad Cuando tu corazón y el mío gozan de amor Así te quiero Cholita, así te amo, te grita Así te quiero Cholita, así te amo, te grita Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los hermanos! ¡Vamos! ¡Que se ahogan a la competencia! ¡Vamos! 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 ¡Voy por ella! ¡Voy por ella! El cristal del amor marca la felicidad El cristal del amor marca la felicidad Cuando tu corazón y el mío gozan de amor Cuando tu corazón y el mío gozan de amor Así te quiero Cholita, así te amo, te grita Así te quiero Cholita, así te amo, te grita Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará ¡A los sí! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Voy por ella! ¡Voy por ella! ¡Un aplauso que no te caigas! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Qué pasó por ahí? ¡Voy por los hermanitos arriba! ¡Vamos! ¡Eso! 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 El cristal del amor marca la felicidad El cristal del amor marca la felicidad Cuando tu corazón y el mío gozan de amor Cuando tu corazón y el mío gozan de amor Así te quiero Cholita, así te amo, te grita Así te quiero Cholita, así te amo, te grita Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará ¡A los sí! ¡Remate! ¡Vamos! 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 Así gozaremos Cholita, es lindo bailar de mi corazón Bailando toda la noche, es el lindo, bailas de mi corazón Bailando toda la noche, es el lindo, bailas de mi corazón Muchas gracias, que Dios lo bendiga, muchísimas gracias Muchas gracias.